Gracias, señora presidenta. Tiene un poco de eco también el micrófono cuando hablaba el senador Lustó, si lo podemos corregir sería. Gracias. Bueno, quería avanzar un poco sobre cómo debería funcionar a criterio del interbloque que represento el Congreso de la Nación en este tipo de circunstancias. Se nos ha pedido en la voz de senadores preopinantes del oficialismo que nos pongamos todos la camiseta de la Argentina. Se nos ha pedido que dejar de lado egoísmos políticos o se nos ha pedido una verdadera oposición. Decirles que estamos dando los dos tercios, dos tercios que no tienen ustedes y que necesitan para tratar con celeridad estas normas que vamos a aprobar, no sin haber advertido en la comisión que en especial la que le da beneficios de sanciones impositivas a quienes están en la primera línea de lucha contra el COVID-19, no son todos los que van a recibir este beneficio toda vez que en esa comisión no se permitió corregir por parte de la oposición, porque el oficialismo también lo entiende, que este beneficio alcance también a los que menos ganan de ese sector. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros damos como oposición los dos tercios que ustedes requieren, le damos quórum, aceleramos los tratamientos, pero ustedes tienen que aprender a escuchar. Tienen que aprender a tratar las leyes de manera colegiada, porque para eso está el Congreso, para que intercambiemos opiniones, para que mejoremos la norma, tal como se hizo en los cuatro años de gestión anterior. De toda norma o ley que vino del Ejecutivo, se modificaron todos los puntos, las comas o los textos con las modificaciones o correcciones sugeridas por quienes en ese momento eran oposición y que mejoraban también la norma. Y así fue como se gobernó. Y así es como se tiene que gobernar cuando nos piden ponerlos la camiseta de la Argentina. También se la tienen que poner ustedes, cuando entienden que acá hay una voz en el Congreso, que es la oposición, que es ese 41%, como le quieran llamar, que es ese barbijo amarillo, que es lo que sea que representa que la unanimidad estricta no ayuda para que no pase lo que está pasando con esta norma. Que podríamos haber beneficiado a los que menos tienen también, a los que menos ganan. Escuché también a una senadora propinante que dijo, creo que nos dejamos a alguna gente afuera. Esa gente que se quedó afuera los va a estar recordando. Que en ese apuro, en ese no escuchar a la oposición, en ese pensar que la camiseta solamente se la tienen que poner a algunos, ha quedado mucha gente que no va a poder recibir este beneficio de un mayor salario, aún estando en la línea de lucha del COVID-19. Pero también decirle, por ejemplo, he escuchado a otros decir, o que no hemos generado políticas de género durante esta gestión, o que hace mucho que en este Congreso no se hablaba de ampliar derechos. Y solo para recordarle, algunas cuestiones que aprobamos todos de conjunto, con las correcciones que la oposición le permitimos, porque sí era una cosa más democrática, no creyendo que teníamos la razón. Entonces, con esa corrección, recordemos que le devolvimos el 15% de coparticipación de las provincias. Que si hablamos de ley de ampliar derechos, recordemos que instituimos la AUH por ley, no por decreto, que hablamos de la ley de movilidad jubilatoria. Que también, y hablando de temas de género, establecimos un fondo fiduciario para apoyo a los hijos de víctimas de trata, a los hijos, perdón, de víctimas de violencia. Y un fondo fiduciario para colaborar con las víctimas de trata. El reintegro del 21% del IVA a los alimentos, que había que, que la gente carenciada, o la gente en general no le iba a pagar para los alimentos esenciales. Todos esos proyectos son también ampliar derechos. Y esos proyectos se trataron y siempre escuchamos a la oposición. Y recordemos, porque muchos senadores formaron parte de este Congreso de la Nación en los periodos anteriores, estábamos presentes. El senador Paes, por ejemplo, que produjo muchas modificaciones en los proyectos de legislación laboral, fue escuchado, el senador Lobera, y así muchos senadores que hoy están. Pero ayer no fuimos escuchados. No solamente que no fuimos escuchados, sino que dos senadores de nuestro interbloque, el senador Lustó y el senador Bullrich, fueron maltratados por decir su opinión en contra del proyecto que estaba en tratamiento. Así es que no empecemos con ese totalitarismo. No empecemos con esa percepción de que de ese lado solamente está la razón. Porque hoy con esa percepción estamos dejando afuera numerosos trabajadores que cobran menos del monto necesario para estar incluidos en el impuesto de ganancia y no van a verse reflejados en ese beneficio. La altanería, la unanimidad absoluta genera estos problemas. Que cuando no escuchamos al otro, como en este Senado de la Nación no pasó en estos días, sacamos leyes que están buenas, pero no cubrimos a todos aquellos que nos necesitan. Háganse cargo de no habernos escuchado y háganse encargo de que al no haber sancionado esa modificación, muchos trabajadores del COVID que ganan muy poco dinero no van a verse beneficiados por esta norma. Lo lamento por ellos, trabajadores. Estuvimos nosotros indicando que esta modificación es necesaria, no nos escucharon. Así será. Espero que la última vez y que no siga siendo de esta manera. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra.